¡El Denring! ¡Scrrrr! ¡Scrrrr! ¡El Denring! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Denring. Aquí estamos invocando a Giovanni Vásquez para que nos dé fuerza. ¡Hola, Vieru! ¡Hola! ¡Vaya tela! ¡La presentación te ha sido épica! ¡Madre mía! ¡Lo hemos dado todo! ¡No me digas peor! ¡Scrrrr! ¡Scrrrr! A ver, escúchame. Bueno, Vieru me ha dicho que fuéramos a la cabaña del artista, a un sitio muy céntrico, muy de... Bueno, que se suele visitar bastante. Y bueno, nos hemos acotado aquí con un cuadro. No me digas que hemos de entrar aquí o algo ahora, ¿eh? Va. No, no, cógelo si quieres. Ah, que hay algo para examinar. ¿Qué me han dado? Cuadro de resurrección. Nada. ¿Puedes leer el cuadro? Bueno, no, leer el cuadro. ¿Leer el cuadro? ¡Ojo, increíble! Vale. Leer la descripción del cuadro y te da pistas de la academia y lore. Escúchame una cosa. Antes de seguir... Bueno, tranquilo, hombre. Antes de seguir, mírame bien, mírame bien. Estamos hablando. Ven, ven, ponte aquí. A ver, a la gente que nos sigue un poquito, habrá visto que en el episodio anterior acabamos con 49 voces derrotados. Y casualmente ahora lo que pasa es que salen 46. Creo que debes una explicación a nuestra gente, a la gente que nos ve. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Bueno, han pasado varias cosas. Pues que estuvimos analizando y resulta que el dragón de Kaelit y el avatar putrefacto de la zona subterránea no son voces. Así que lo hemos arreglado y mientras lo cambiábamos, sumó un jefe de más y lo bajamos también. Vale. Con lo cual, hemos hecho un reajuste y realmente estamos ahora en lo que son voces. Son 46. ¿De cuántos? ¿Cuántos hemos de hacer, Biel? De 165. Venga, perfecto. Pues nos queda mucha aventura, nos queda mucho viaje, como podéis ver. Así que vamos, vamos. No perdamos más tiempo. ¿Dónde vamos, Bielu? Eh... Íbamos a ir a este edificio de aquí, no sé si te acuerdas. Sí, correcto, es verdad. Pero yo quiero ir al árbol ese. Venga, perfecto. Que ahora no se ve. Ya me has vuelto a cambiar el plan otra vez. Eh, un tío sentado. Mira, piedra de Forja 4. No sirve para nada. Está ahí el tío sentado, viéndolas venir. Vale. Íbamos al árbol y nos perdimos. Sí, es verdad. Hay que encontrarlo porque ahí hay un avatar. Vale. Otro más. Pues vamos. Ven, Biel. No, no, por ahí no se puede. Por aquí. Ahí va, la hostia. Ahí va. Aquí, aquí, vale, bien. Subimos por las estatuas. Ahí está, por la estatua. ¿Qué pavo quieres? ¿Por dónde se va el árbol? Me caí. Es caído, ya voy. Hostia, aquí está. Mira. Este tiene para... Vamos a romperlo, va. Ahora limpiarlo. Venga, vamos a hacer limpieza. Bien. Tiene menos este. Sí, no le queda mucha roya. Uy. ¿Ah, porque está en el agua? Creo que no. Aquí le queda. Bien. Ahí, cuidado. ¡Qué cae del cielo! Ya está, ya está. Estoy debajo. He muerto. ¿Qué ha pasado? Que no se ha caído encima. ¡Ay, la hostia! Pero lo hemos deshabilitado ya. Sí, sí, deshabilitado, sí. Vale, vamos a ir al marcador y ya está. La tortuga sigue moviéndose otra vez. ¿Ves? En este marcador. Es arriba de esta montaña. Vale. ¿Y cómo subimos? Ahí está la gracia. Es decir, que la gracia de saber dónde es cómo subimos, tal. Vale, vale. Ya lo entiendo. Hay que ir al siguiente marcador. ¿Dónde está? Al dos. Ahí. Vamos. La tortuga sigue viva. No. Otra vez lo he hecho mal. Sí, es aquí, es aquí. El árbol. Es aquí. ¿Dónde? Vale. ¿Aquí? Perfecto. Vale, primero hay que matar a los arqueros. Sí. Porque si no nos molestará. Bueno, 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 amigo. Hay que calmarse, hay que calmarse. Hay que calmarse, amigo. Vale, va. Hay otro, hay otro. Voy a por ahí. Vale, me han dado... ¿Vale? ¿Sí? Vale, ahí está el árbol. Tíralo una bola de fuego a ver si se quema. Venga. ¿Le tiro piedras, eh? Creo que se puede incendiar. No le has dado. ¿Le ha hecho algo? No, hay que darle más. Uy, me está más trabantando. Uy, he fallado. No, creo que no. Uy. Venga, tuyo. Este sí que era jefe. Sí, este sí. Venga, 47. Vamos. A ver que no está. Lágrimas rotas. Lágrimas rotas. Lágrimas rotas. Muchas lágrimas rotas. Vamos a mirar dónde... Esta zona del agua, ¿no? Sí, claro. Que está yendo de esas zonas. Buena cerámica por aquí, eh. Muy bien. Sí, sí. Vale. ¿Hay algo? No. ¿No? Bueno. Vale. Oye, hacemos lo de las tortugas, Vieru. Las derrotamos. Vale, vale. Sí. Están aquí al lado. ¿Y cómo? ¿Te parece? ¿Lo hacemos? Sí, pero cuando se vaya a caer no nos quedamos debajo. Sí, claro. Ha sido fallo, eh. La verdad. Creo que es una buena idea. Sí, sí. Es una buena idea. Observador, eh. Vale. Vamos primero a cargarnos estos tíos. Eso está tocado de antes. Vale. Venga, vamos a por este. Claro, este se ha quedado quieto ahora, eh. ¿Por qué? Oh, está quieto, ¿verdad? Como se activa ahora. Pero antes se movía, eh. Bueno, vamos a darle. Por lo mejor la activamos ahora. Vale. Lo limpiamos. Sí, ya caerá, ¿no? Sí. Digo yo, vaya. Es que no está quieto. Sí, no sé. No sé si va a caer. Bueno, pues... Es un poco raro esto. Sí. No le queda nada, eh. Sí, aquí. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Sí, sí. Aquí, aquí. Se lo puede dar. Bueno, se cae el tío. La madre que lo parió. Se ha quedado bubeado. Vamos al otro. Sí. Este se mueve. A lo mejor el otro luego, si descansamos, se mueve bien. Sí, sí, sí. Este era el que, en teoría, habíamos derrotado. Sí. Esta era la gracia. No hemos descansado en esa gracia, ¿bien? Eh, sí. ¿En esta? Creo. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hala. Ya está. Así, si morimos, damos la equidad. Sí. No, no. Creo que morimos, eh. Ay. No, yo no. Yo muerto. Bueno, tranquilo, estás al lado. ¿Qué estoy haciendo, eh? Creo que no he descansado. No, me... Puebla, mire. Es que pensaba que no morí. Tranquilo, voy haciendo, voy haciendo. Vale. Me va a pisar. Así que estoy, sé que estoy. Me pisa, me ha pisado. Pero no ha muerto. Ya vengo, ya vengo. Estoy en la... ¿Cómo? Ay, otra vez. Uf. ¡Una! Ahora sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Ha pegado un bote o algo? Ha saltado, ha saltado. ¿Qué cojones? Qué bueno. Este se mueve más. Bueno, que el otro plano se mueve. Se cae ya, se cae ya. Ahora sí, ahora sí. Bien, bien. Bien. Vale, ¿ponemos un marcador o no? Vale. Ala. Le pongo un marcador, ¿vale? Vale. Ya lo tenemos, ¿no? Bien. Sí. A ver si ahora el otro se mueve. Ahora que hemos descansado, ¿sabes? Vale, espera que voy. Yo le escucho, tío. No nos servirá de nada, pero... No, bueno. Pero me hace gracia. Estoy al lado. Salto, salto. Sí. Mejor ir con... Con la torrenteta, ¿eh? Sí, esto salta mucho. Ya está, ya baja, ya baja. Dale. ¿O no? No. Sí, 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 ya baja, ya baja. Sí, sí, sí. Ala, se acabó. Qué épico, tío, ¿eh? Mis almas están ahí. No, pero llevaba cero. Ah, va. Digo, se le han quedado debajo ahora. Bueno, ahora sí. Ahora lo tenemos. Ahora lo tenemos. Vamos ahora sí a la cabaña del artista. Venga. Cabaña del artista. Del transportado. Bueno, va. Ya tenemos el árbol hecho. Me ha costado, ¿eh? Joder. Vale, ¿y ahora dónde vamos, amigo? Cuando vengas. Ahora sí, ahí delante. Guau. Pero se va por el otro. Pero... Dime qué sabemos. Hay que bajar. Ah, no hacía falta venir a la cabaña del artista, pero... Tío, tío, tío. Había una más cerca, no pasa nada. No pasa nada. Vámonos. Uy, 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 uy. Bueno, vale, hombre. Muy bien. Estamos vivos. Mala. Venga. Qué bonito, tío, esta zona, ¿no? Cuidado, que viene otro. Vale, ¿pasamos de ellos? Sí. Ahí delante está. Bien. Como mola. A ver si hay una gracia, ¿no? Por aquí. Ahí dentro, seguro. Ah, mírala. Sí, sí, ya la veo. Venga. Liceo cariano. Liceo cariano. Vale. Vale. Un momento. Sí. Vale. ¿Dónde vamos, compañero? A ver, examina esto. Uh, cuidado, cinemática. Vale, sí. Esto es lo que nos dio Rani. Ah, sí. Lo ponemos ya, ¿vale? Vale, así lo tenemos. Aquí en el liceo cariano no hay nada, a no ser que pongas esto, que gira el edificio. ¿Cómo? ¿Cómo lo gira? No lo sé, pero lo gira. Ya tengo el título para la miniatura. Un giro inesperado. Pero no sabemos si gira la gravedad o gira el edificio. Oh, muy buena. No, no, no lo sé. En principio creo que lo que estaban haciendo es girar como el mundo, ¿no? Sí. Vamos a cada uno que lo interprete como quiera. Para mí, a girar hemos dado la vuelta ahora al sistema, a la tierra intermedia. ¿Ves? Uy, casi me caigo, Dios mío. Vale. Aquí, 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 aquí. Ah, que me he tirado. Pero no te tires al medio. Amigo. Lo podríamos explorar de manera normal, pero no hay nada. Solo muchos magos. Vale. Uy, que son manos. No, joder. Ya va. Oh. No. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Aparece. Te espero. ¿Se cae? ¿Se cae? No se cae. No, puede caer. No, puede caer, eh. He quedado una flecha solo. Hostia. La última. ¿No me he quedado una? Sí. ¡Nieh! A ver, tengo estas, también tengo. No, esas no, esas son las de sueño. Ah, es verdad. Bueno, pues vamos a por él, ¿no? De alguna manera. Sí, sí. Es por la derecha. Vale. Hostia, voy a morir, eh. A ver, cuidado. Cuidado. Un momento, que me curo. Porque es que... Vale. 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 Voy a matarlo ya, voy a matarlo ya. Me estoy pillando, eh. Por. No, no, no. Hola, hola, hola. ¿Se ha liado? Tranqui. ¿Te ayudo? Sí. No me iría mal, eh. Un poco de ayuda. Vale. Vamos a la mierda. ¿Ha muerto? ¿Dónde está? Es que hay otro, creo. Se ha ido, se ha ido. Hay, hay, hay más ahí, tío. Mira, Biel. Ahí. Está ahí abajo. Espérate, a ver si le... Hay que ir a por él, hay que ir a por él. Pues venga. ¿Por dónde hay que ir, Biel? ¿Por aquí? Por aquí. ¡No, no! ¿Qué ha pasado? ¿Es caído? He caído. Sí. Tranqui, tranqui. A ver, voy a centrar una cosa, con tu permiso. Sí, ya voy, eh. Aquí, tanqui. Ahí se puede... Este no puede llegar. Este no puede llegar. No pueden llegar. ¿Y cómo van? ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! Joder, si no. Está ahí el tío del arco. Joder, tío. Es que el problema... Es que no se puede con todos, tío. No puedo. No, no, tranqui. ¡Hala! Por lo menos... Bien. ¿Cómo te has caído, tío? Ah, vale, claro. Porque es por aquí. Vale, con cuidado, eh. Vamos. ¡Oh, maya, payaso! Se vuelve a esquivarlo, tío. ¡Qué pesado! ¡Muérete, cerdo! ¡Pesao! ¡Muérete, pesado! ¡Qué asco de tío! Venga, hombre. Ah, mira el agua que hacía arriba. Ahí va. Pues sí. Claro, claro. Y las lámparas están al revés. Ahí, otra vez. Cuidado. Ha aparecido otro biel. Nos viene. ¿Y en dónde? Aquí. ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo de encima! Es por las lámparas. Ahí va. ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Le he cagado! ¡No! ¡No he muerto! ¡Uf! Vale, vale, vale. ¡Qué voy yo, qué voy yo, qué voy yo, qué voy yo! Yo también. Vale, es aquí. Ya, hay un ascensor. Ya está. Vale, espera que voy. ¡Buah! Te espero, ¿eh? ¡Ay, Dios! Aquí vendrán tíos, ¿eh? Te lo digo yo. Nos va a caer algo por aquí. Hay uno aquí. Lo sabía yo. ¡Qué cabrón! ¡Me has engañado! ¡Ah, vale, vale! Aquí, aquí. Sí, 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 sí. Vamos aquí a ver qué hay. Ahora la puerta está aquí. ¿Podrá abrir? ¡Vamos! ¿La abrís del revés? Sí, así soy yo. Cinemática para abrirla. Algo va a pasar. ¡Hola! Está lloviendo. Antes no llovía, ¿eh? La torre de Ligurnia. ¡Qué guay esta zona, tío! A cada zona tiene una torre. Y entonces se puede hacer algo. Vale. ¡Eh, gracia! De nada. No, ¿eh? Que tú eras el serio del equipo, hombre. Escúchame. Vamos para allí, ¿no? Vamos. Puedes ir con el caballo. No había nada, ¿no? ¿Puedo explorar en la zona de atrás ya? No, no. Lo he mirado. Ok, perfecto. Me dices que lo has mirado para que me calle, ¿no? Que no, que no. Te prometo que lo he mirado. ¡Oh! ¡No, este no! Pero no cuenta como jefe, este. ¡Oh, ibuo! Este tío no. Te vas a hartar de este tío. En realidad podríamos pasar, pero... ¿Por qué no lo marca? ¿Eh? ¡Echo paro! Bien ahí. Vale, segunda fase. ¿Cómo esquivamos cuando rueda? No podemos. Lo hace ahora. Voy. Yo me subiría al caballo, igual. Sí. Yo moriría de... Ah, bueno, va por ti. Va por ti. Genial. Lo tengo aquí, sí. Vale, vale, cúrate. Lo distraigo. No. Vale, me he tomado tres, ¿eh? No estás muerto ahí, porque... De milagro. Vale, ahora salta. ¡Hala! ¿Pero qué es esto? Están grabados. Buah. Va, va, va. Oh, my god. Bien ahí. Uf, no me quedaban vidas, tío. Bueno, mira, la túnica del gordo este. Espera, espera. Brazaletes de gordo, pantanos de gordaco. Bueno, y lo digo yo que es de gordo, pero... Y él me quedaba nada, no tengo nada. No me queda nada. No tengo vida. Bueno, tengo la gracia aquí, lo suerte. Y este ya no saldrá otra vez, ¿no? Supongo. Y no pesa, eh, mira. ¿Las cansamos bien? Vale. Porque este nos saldrá, ¿no? Otra vez. Pero que no, si no pasamos bien, ¿eh? Su armadura no pesa. Y protege, ¿o qué? A verla, a verla. Hostia, qué divertido. Y podemos conseguir la del otro. Ay, mira, y subo de nivel, ¿eh? Si puedo. No puedes. Hombre, pero tengo runas, tranquilo. Vale. Vale, vamos. Oh, lo hemos hecho a la vez, tío. Sí, sí, sí. Pam, 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 pam. Pues este es un boss, ¿no? Hostia, me hace gracia. Me lo he encontrado, nos lo hemos encontrado antes que como boss, como enemigo. Al revés. Eso, antes de que como un boss, como un enemigo, ¿no? Ah, vale, sí, sí, sí. Sí, sí. Pues no sabía que podía parecer así. Pues con el caminito, ¿no? Nos vamos a hartar, ¿eh? Ya, ya. Y luego viene en equipo también, ¿no? Sí. Venga. Dos veces. Abra usted, compañero. Bueno. A ver, ¿se puede bajar? No creo. Hay algo. ¡Eh! ¡No! Tranqui, tranqui. Mira si pone algo en esa entorcha, esa hoguera. No pone nada. Perdona, ¿eh? Supongo que puedo bajar ahora, ¿no? Sí. Bueno, mira lo que ya sabéis, es importante. Ah, bueno, también es verdad. Ahora habrá un boss aquí, ¿sabes? Uy, de ir con el ascensor. Hostia, si no es largo ni nada. Eh, ya estamos. Aquí hay un camino, ¿eh? Espera, que te lo hago. A ver si baja. Sí. No, no, lo he hecho bajar yo. Vale. Te espero aquí, ¿eh? Mira, una gracia. Espera, que voy. Sí, descanso y te... Activo. Solo hay una gracia de momento. Habrá alguna cosa. Pero ya hay escaleras, ¿eh? Por aquí. ¿Hay otro camino? Sí, hay un camino ahí. Y a ver, ahí. Al otro lado. Ah, eso es de donde vienes. No, no, no. Si no he ido ahí, no he hecho nada aún. Esto es del ascensor. No, esto, esto, digo. Esto. Ah, vale, sí. Solo hay uno, ¿no? Sí. Es que hay alguna que tiene dos. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, como has descansado... Sí. ...el ascensor ha ido directo arriba. Así soy yo, tranquilo. De nada. Bueno. Es un buen truco, ¿eh? Pues sí. Ya tenemos un truco, un consejo. Para evitar los ascensores de Miyazaki. Uy, aquí hay un boss. Se vienen cositas, ¿no? ¿Vieron? Vale, genial. Pello maldito de la muerte. Reliquia de los crónomos. Esto nos servirá para hacer un jefe en el futuro. Ah, vale. ¿Eso era para esto, esta zona? En todas las torres se activan las runas de los jefes, que aún no hemos hecho ninguna, porque, bueno, pero... Podemos ir a hacerlas, si quieres. De lo que tú digas. No, pero tú sabes que tenemos un objetivo. Yo no quiero ya perder más. Tenemos un objetivo, es verdad. Yo no quiero perder ya más tiempo para el objetivo ese, ¿eh? Va. Y esa runa nos sirve para una misión. Y para luchar contra un jefe. Bueno, pues ya la tenemos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Viaje rápido o qué hacemos? Eh, sí. De verdad. Vamos a viajar. Hola, qué bonito. Va. Es que es tan bonito este juego, tío. ¿Dónde vamos? Va. Hay que ir a la meseta. ¿Sí? Allí va del todo. Ay, coño, arriba, perdona, perdona. ¿Dónde? Y la del medio. ¿Esta? No, a la derecha. Más, más. ¿Esta? Eso, sí. Cruce de caminos. Vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. De momento un jefe, ¿eh? Solo hoy. Va. Es que, claro, ayer hicimos cinco al final. No sabían ser los que habíamos hecho. Hicimos cinco ayer. Uy, ¿qué es esto? Soy yo. Ahora es tú apareciendo, vale. Sí. Esta zona la podríamos hacer, pero vamos directos al nuestro objetivo. Va, sí, sí, sí. Luego ya haremos lo demás. Vale, sígueme. Venga. Sus órdenes. Mira, un árbol de esos. Ya lo conseguimos este. Madre mía, no me digas eso. Me habéis hecho ilusiones. Todo esto ya lo exploraremos. Aquí está el mapa. Venga, vamos a por él. A ver. No es muy grande. No. Mira, hay un árbol grande aquí enorme. Vale. Voy a mirar el mapa. Vale, sí. Seguimos. Vale. Mira el árbol de este, tío. También tendremos que ir, supongo, ¿no? ¿Eh? ¿Quién es este? Sí. Pues dos enemigos. ¿Qué coño? Vamos, vamos. Están durmiendo o algo. Ala, adiós. Vale. Aquí en el puente debería haber un portal. Y una gracia. Ya cojo la gracia. Un mercader. Espérame, espérame, que voy a hablar con esta. No es este, espérame. Por favor, ¿puedo leerlos? Tus dedos, por favor. Qué bendito seas. Al este, runas doradas. Al oeste, el sacrificio de la serpiente. Ahí vamos. Allá donde te lleve el camino, deberás seguir. Allá donde te lleve el camino, solo te esperará más dolor. Es una maldición. La de la reina américa. Se parte, la vieja. Vale. ¿Qué vende, amigo? ¿Qué tiene? Hostia, el escudo mola, ¿eh? Yo le he comprado la espada, Perla. Oh, y este también es guapa, esta armadura. Mira, la voy a comprar. Me ha gustado, ¿eh? Pillo las... Ah, mira, tendría que haber pillado las... Ya ves, ¿no? Yo ya he comprado dos, no pasa nada. Si lo matamos, ya podremos comprar cuando necesitamos. Vale. Cuando quieras, ¿eh? El escudo me gusta, también lo compro. Vale. Pues venga. Pobre hombre. ¿Qué haces? Hola. Y aquí hay un portalillo, ¿eh? Ese portal lo necesitamos. ¿Y no? Sí. Pues venga. Al sitio que vamos se puede acceder de muchas maneras, pero lo haremos de la manera legal. Ah, que también hay truquillos. No, no, o sea, también son válidas, pero vamos a hacer el camino normal. Seta altos. Y hay molino, tío, como Don Quijote, Sancho Panza. Quijote y Sancho. Sancho y Quijote. Ahí hay alguien. Voy a ayudarle, creo que tiene un problema. Sí, no es enemigo, ¿eh? Ah, vale. No dice nada. No dice nada, tío. Ahí. No dice nada, tío. ¿Y aquí abajo o qué hay? Muerte. No, ya iremos ahí. Vale, vale. Querías ir a ese molino, ¿no? Bueno, me ha gustado, sí. Vamos a verlo. Y ahí hay otro. Vamos en Castilla a la mancha ahora. Ah, bueno, no es este molino el que... Nada, no vamos a ese molino. Guerra de gigantes. Eh, espera. Uy. Uy, hay algún enemigo. Podredumbre, para. ¿Dónde hay que ir? A ver. Es que no me deja abrir el mapa. Ah, es que hay un tío aquí. Ah, su padre. Ah, mira, la tónica del pavo este. Es horrible, pero va. Están bailando. Míralos. Están bailando. Sí. Es una fiesta. Vamos a la fiesta. Son malos, eh. ¿Qué? Mira cómo bailan. ¿Los has matado? ¿O no? Si no, no te atacan. Si no, no te atacas tú. Yo solo quería saludarlas. Ah, ah. Les has matado a todas. Es que estaban bailando también. Cuidado. Un inmolao. Hostia. Aquí queda uno. Creo que son infinitos. No va. Si hay algo aquí. Mira, la capucha de noble. Vale. Vale, vamos. Vale, así, así. Perdona. Es que me quería unir a la fiesta, tío. Y los has matado a todos. Vale, sí que hay que ir debajo de este puente. Creo, sí. Aquí, eh. Pero no sé si se puede bajar. A ver. ¿Por aquí? No creo. Sí. Por aquí yo creo que sí, eh. Sí. Sí. Lo he hecho, lo he hecho. Qué bueno soy. Ah, y una gracia. Vale, espérame, espérame. Has de apoyar. Ahí estamos. Bien, espera que descanso. Vale. Vale. Vamos a ir hacia allí. Hostia. Hostia. Vamos a pasar de estos. Bueno, abro el cofre. A ver qué hay. Lo pillas tú. Y nos vamos, sí, sí, sí. Vale. Seguimos. Hay una maza. Cuidado bien. Hola. Hay que seguir este camino. Unas ruinas. Hay ruinas. Vale. No las marcamos ni nada. Pues si hay una gracia cerca, las miramos. Vale. Aquí cerca debería haber una. Por aquí arriba yo. Vale. Pero aquí hay una seguro. Seguro, ¿no? Sí. ¿Se ha encontrado? No, no. Está más lejos, ¿no? Hostia, mira lo que hay ahí. Pues miramos las ruinas. Vamos. Ahí va. ¿Qué es eso? No lo sé. Mátalo. Buah, no le hago nada. Esto. Le hago sangrao. Oh. Hay un camino aquí dentro. No sé. Seguramente hay algo, ¿no? Aquí, aquí está. Vale. ¿Vamos? Sí. Bien. Hay un jefe. Vamos. Entra tú primero. Ahí vamos a ver cómo será. Hola, esto es difícil, creo. Bueno, no, 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 pero es fuerte. Me ha pillado. Mierda. No. Esto te está sangrado, ¿eh? Sal. Oh, casi. Ala. Adiós, payaso. Muy difícil, ¿eh? Sí, sí. Ala, uno más. Púntatelo, ¿eh? ¿Vieron? Sí. Bien. Cofrecito. A ver qué hay. Hélice sangrienta. Tiene pinta de ser una daga, ¿eh? Eh, creo que no, déjame mirar, ¿no? Parecía más una daga, ¿eh? Uy, aún ha quedado todo esto, ¿has visto? Lo que duraba, ¿eh? Mira, es un estoque. Anda, bonito. Es la que llevaba él. Bonito, ¿eh? Sí. Muy bonito. Vale, nos vamos rápido de aquí, ¿no? Eh, sí, vamos ya a la montaña. Cuidado, que está lleno de mierda de esto. Perro podrido. ¿Te han podrido? No, no, perro podrido. Uy, mierda. Ah, pero no, no, no es podrido, es de sangre. Vale, ya está. Vale, vámonos. Hay que bajar aquí. Vale. Hostia, le está siguiendo el perro, tío. No, no había que bajar. Vale, sí que había que bajar. Buah, es que me he perdido en las ruinas, ¿sabes? Hay que matar a estos, eh, que no me deja abrir el mapa. O irnos lejos. Vamos lejos. Vale. Sí, sí, es hacia allí. ¿Aquí ya puedes? Eh, vale, es aquí, es aquí. ¿El puente este? Sí. Vale, esta montaña es un poco ligada, eh. Un momento, que miras si hay alguna. Hay muchos caminos. Vale, tranquilo, vamos. Mira, una gracia. Monte Gelmir. Este monte es chulo. Que pierdes fácilmente y que hay muchas escaleras. Bueno, intentaremos hacerlo bien. Vamos a ir lo más rápido posible. Vale. Esta zona también ya la exploraremos a fondo. Ok. Hostia. Si vamos a una escalera, ahí que vamos. Vamos a una escalera. Vale. Aquí hay una. Venga. Hay que mirar bien en las paredes que a veces es difícil. Oh, oh. Uf. Vale, estás vivo. Uf, 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 uf. No me ha pillado de milagro, tío. Sube, sube. Hay que procurar no morir porque si no tendremos que volver a subir. Vale, hay una gracia aquí. Vale. 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 Mira, esto es la montaña nevada. Y aquí hay para pillar runas, tío. Mira eso. Esos picos ahí. Sí. Esa es una de las últimas zonas. Ah, vale. Está nevada. Vamos a pillar esto, ¿no? Bien. Sí. Estos siempre suelen ser runas, ¿eh? Siempre son runas. Pero que sí. Sí. Y ahí hay un hombre en una silla que debe tener una piedra de porja. Ah, con un lobo a su lado. Hombre, muy bonito lo del lobo. Ah, y me ataca. Se cae. Se fue a la verga. Se fue. Ha vuelto. Vale, es hombre a piedra. Ah, cuidado. No, no lo mata. Vale. Seguimos. Ay, perdón, perdón. Me he acabado una. Vale, ahora sí. No espero. Estoy. Detrás tuyo. Vale, hay un calabazo aquí. Pasamos. Completamente. Aquí no hay gracia. Mira, escalera. Escalera. Ah, corre, corre, sube, sube tú primero. Pobre, bien, no. ¿Puedes, Eko? No, no, sube, sube. No es un jefe eso. En el castillo de Borne, ¿no? ¿Nos encontramos? No, en el de Borne. En el de Godric. Mira, aquí hay escaleras, pero por varias. Una por aquí, otra por aquí. Yo subiría la corta esta de aquí. Esta de aquí. O no subir. No, hay que subir, seguro. ¿Por esta es? Sí. Pues sube. No sé cuál es, eh. Ah, mira, ves ahí a la izquierda. A la izquierda. Es una mansión. Sí. Eso, ahí vamos. Ahí es donde vamos. Sí. Venga. Cojo este objeto. Ah, mira, yo creo que las escaleras suben igual, ¿eh? Sí. Mierda, cuidado, detrás de ti, Biel. Voy. Bueno, nos ha seguido, ¿eh? Nos ha seguido, tío. Vale, seguimos subiendo. Vale, hay más escaleras. Joder. Sí, esta zona es... Madre mía. Mira, ahí hay otro de estos. Hostia, hay cosas de... Y halcones. He ido directo al fuego. No, enanos. Venga. Uy. Son rápidos, ¿no? Tío. Tío. Joder. Vale, va. Lo tenemos. Sí, tío. A ver si hay una gracia aquí arriba, espero, tío, porque... Vale. Y vamos a... Bien. Pasa de este. Hay que subir aquí arriba, claro. O no, es que pensaba que había una gracia, pero no hay. Damos la vuelta. Sí. ¿Hay que bajar? Sí. Uy. ¿Sabes dónde estás? Sí. Sí, sí. Voy. Al puente, ¿no? Sí, sí. Mira, la gracia está aquí. Vale, hemos llegado. Genial. Aquí arriba de esta corriente de aire hay un jefe, lo podemos... Vamos a por él, ¿no? Sí. No sé si es suficientemente débil, no lo sé. Bueno, oye. Es que este me costó. Bueno. Pero ahora, Paz, con un parguel a tu lado. Puede todavía ser más difícil que antes. Vamos a ver. Es para que no me sube el caballo el personaje. Vuelve a bajar, ¿eh? Ay, Dios. Ahí, ahí. A ver si se cae. No se cae. Vale. Podemos probar a hacer el jefe y a ver qué tal, ¿no? Vamos a probar. Sin el caballo, sin el caballo. Ya, alguna vez. Allí ya sin él, ¿no? Sí. En la cara le quitamos más. ¡Wow! No puedo curarlo. Va un poco loco. Pum, ya. Pum, ya. Ya puedo. ¿Qué ha hecho? He muerto ¿Has muerto? No Vale, me ha tirado Pilla atrás Aquí hay que robar Vale, yo no Vale, justia ¿Estás bien? Eh, sí Loco, ¿eh? ¡Oh! Vale, lo he esquivado Está bien Cabrón Es un poco como Astel Es que la cara, si te fijas Eh, sí Tiene los hormillos Y tiene el ojo ese Pero no ha salido del todo Vale, parte de la burbuja, tío Buah Pero te protege un golpe Sí, sí Ah Hostia, mi coletazo, eh Y hace sangrado, eh Sí Mierda Uf, suerte de nada Joder Yo no le hago nada, tío Ya Puta vez Me he ensartado, tío Te mueres ahora Creo que esta vez No de milagro, eh No le hago nada, tío No le hago nada, tío Es como Astel Pero peor Bueno, bueno, bueno Esta es la segunda fase Vale Otra vez No ¿Te ha matado? No, no, no Pero casi Otra vez Que cago en la madre Que lo parió, eh Es que no le hacemos nada No te da la sensación No estamos preparando Ser para este Aunque le hemos quitado bastante ¿Cómo? Que le hemos quitado bastante No, 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 no Está mal Ha sido el primer intento Sí, el problema es que No sé Es muy resistente Sí, sí Este es muy fuerte Vale Y en la cara Es el punto de Vale, se voy a caer Desgraciado Vale, le he dado Bien Voy, voy Quitamos nada, eh, tío A veces Más que hacerle el parry Es más útil Dale golpes Simplemente darle Sí Porque así Más fácil poderle dar A lo mejor Me he caído No Ahora me voy yo Estoy volando Me he tirado fuera Sí, es lo he dado Y me he caído Eso sí que no, tío Entonces ya Nada Mira, me voy Me voy No se caerá Él, ¿no? Él no se cae Él tira todos Pero no se cae No Joder, está bien A ver Voy a pillar mis runas Pues por ahí hay un puente Por el que puedes seguir Bueno ¿Por aquí? A la derecha No Aquí Vale Ahí hay un Estus Creo ¿Dónde? Ahí delante Donde estoy mirando Me mato Vale ¿Puedes? Vale Te viene un enano Vale, lo he dado Vale Vale Hombre Aquí está Joder, ha costado encontrar uno Sí Vale Vamos Pues este boss A ver Se lo puede ganar Pero Nos falta Nos falta Uy Sigue, sigue Pasamos, ¿no? Sí Mira, aquí está el mapa Voy, mira Perdón ¿Dónde está? Vamos Aquí Vale Por ahí delante hay una paración ¿Sabes? La pararemos ahí Y dejaremos aquí el vídeo Vale Genial Bueno, espérate Vale, me he muerto Bien Yo he cogido la gracia ¿La has cogido? Puedo ir Hacer viaje rápido, ¿no? Sí Por suerte Vale, pues ya estamos en la zona Pero claro, el problema es que vamos a hacerlo todo, ¿no? Ahora, dentro de esta zona Sí, pero tenemos el nivel adecuado ¿Sí? Era la bestia Era la bestia esa que es muy difícil Pero el resto Has visto los enemigos normales Los matábamos de dos golpes casi Vale, pues ahí 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 Está nuestro destino, ¿verdad? ¿Vieron? Eh, no, no está ahí Vale Pues Espera Está arriba Está justo encima No es Rebobinamos Pues ahí 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 Justo aquí encima Está nuestro destino Bueno, de hecho Ahí Hay un jefe Vale Eh ¿Quieres que lo hagamos? No, ya lo haremos Ya lo haremos, ya lo haremos Bueno, pues ahí Y ahí Y por aquí Está nuestro destino Lo dejaremos así El destino En el que Uno de estos reyes Va en busca de su arma definitiva ¿Verdad? Así es ¿Por qué me pegas? Pero Escúchame Escúchame Para, para Para, para Para De tu padre Respeto, eh Nada, no hay respeto Bueno, pues nada Eso, amigos Eh Estamos cerca De nuestro objetivo Ha sido un día De mucho Ir para arriba Para abajo Y sobre todo Para abajo Porque ha dado la vuelta al mundo Pero nada El próximo episodio A ver si por fin Conseguimos Ese arma Deseada Nos vemos Adiós, amigos Adiós, Niaru Últimos 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 Últimos